Hola mis loquitos, ¿cómo están? Espero que estén bien y bienvenidos a otro video de Hale Crisa. El día de hoy voy a estar mostrándoles unos productos de maquillaje que he depurado en mi colección. Yo sé, yo sé, he renegado mucho en este canal, que me odio los videos de depuración. He visto algunas cuentas que me parecen buenas porque normalmente son de youtubers grandes que se dedican de maquillaje y depuración, pero me caen mal los videos de maquillaje y depuración cuando personas solo compran, 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 compran y después se dan cuenta que tienen todo este maquillaje y no saben qué hacer con él y me frustra y me enoja y eso. So, hoy yo realmente he sacado unas cosas de mi colección porque por equinche razón se me venció, ya no las utilizo, nunca me funcionaron y ya estoy cansada de verlos ahí. So, lo voy a decir, lo voy a estar mostrando los productos, las que me gustaron, las que no me gustaron, las que solo estaban ahí por joder o me regalaron, todas formas hablando de eso el día de hoy. Pero antes de empezar, si tú quieres ser parte de la Curio Familia, es donde ustedes son, meloquitos. Yo soy su lequita preferida. Por favor, suscríbete, toca la campanita para que tú te descanso que no voy a seguir mi siguiente video. Y si quieres conocerme fuera de YouTube, lo que estoy diciendo en mi día a día, que ver que estoy publicando en mis redes sociales, que estoy yo. En la cajita de descripción están todas mis redes sociales, si quieres conocerme fuera de este mergoso mundo de YouTube. Ahora sí, ya deja la planta para empezar, pero vamos a empezar. Yo no salgo en cámara el día de hoy porque he tenido una noche muy difícil y me veo destruida y no tengo ánimo de ponerme maquillaje ni nada por estiloso. Por eso no salgo en cámara, solo ven mis hermosas manos. Ok, vamos a empezar. El primer producto que he decidido depurar de mi colección es este lápiz de la marca Beauty Trees. Le había mostrado esto en un video. Es un lápiz para... Es un eyeliner, pero es durísimo. Literalmente durísimo. No puedes quitarle nada de pigmento. Esto fue un regalo de mi hermana que a ella no le gustó. Me lo dio a mí y dije, ah, lo voy a utilizar. Pero no, o sea, no es un café muy oscuro que digamos que pueda decir, wow, voy a delinear mis labios o algo así. Y es duro. Es un horrible producto. Entonces, no lo estoy utilizando y puedo hacer espacio para un delineador que sí puedo utilizar, solo decido sacarlo de mi colección. Voy a poner esto acá. El siguiente producto que decidí sacar de mi colección, depurarlo, es esta paleta de Story Cosmetics. Es una paleta de contorno y correctores. Realmente, solo mírenlo. He ido un tiempo sin utilizarlo y no supe qué feo se ha puesto. Oh my God, hasta un guste. Literalmente, me enfoqué mucho en la base en barra de Colortrend y esta la dejé botada. Y miren, voy a acercar, miren. Oh my God, es asqueroso. Es que no entiendo cómo puede dejar que se llegara así. Y ya es tiempo de botarlo ya. Oh my God, no, esto ya se tiene que ir. Voy a estar comprándome un replacement o tal vez va a ser una base muy blanquita o algún corrector muy blanco porque esta vez lo utilizo para cuando quiero lenzos en blancos. Pero ya dio su tiempo, fue un regalo de una amiga mía. Pero no, ya dio su tiempo, ya se venció, ya hasta con un guste tiene y esto no lo voy a poner en mi carita. So, voy a pasar esto para acá. El siguiente producto que he depurado de mi colección es este labial de la marca VTALK. Es un labial en un morado muy bonito, como pueden ver, espérame. A ver, para que lo puedan ver. Cercas, quédate quieto, maje. Un morado muy bonito. Pero, mi problema con este labial que he tenido es que al principio cuando lo compré era cremoso, muy pigmentado, muy bonito. Ustedes saben que los morados por sí no son muy pigmentados, pero esta por el precio que tenía era muy buena. Pero, y no creo que tiene un color, pero es el color 92. Pero, dejé de utilizarlo por un tiempo y cuando un día lo agarré, maje, estaba más duro que mi alma. O sea, literalmente nada de pigmento, súper restecó, creo que se venció, no sé. Solo lo saqué de mi colección ya y más bien dije, no, porque voy a, ups, para que voy a seguir teniendo un producto que no me sirve eso. Lo saqué de mi colección y quiero volver a comprarme otro labial morado porque este era mi labial favorito morado. Tengo otra ahí, pero no me gusta su tono y este tenía, es un tono rojizo que me gusta. Por eso me encantó, pero ya no sirve eso, hay que sacarlo de mi colección. Y hacer espacio para algo nuevo. Me ves esto acá. El siguiente labial que he depurado de mi colección es este labial de la marca Pop Love. Es en el color o sabor Soda Pop. Es color morrojo. ¿Qué le puedo decir? Es como un rojo, a ver, un rojo como cobre o algo por el estilo. A mí personalmente el color me gustaba mucho, pero era como si tenía que alinearme los labios con negro para que se me miraba bien. Y no sé, era como, era como uno de mis primeros labiales. Después compré otros labiales y esta, no sé, se quedó ahí, quedó ahí. Ya después con tiempo la vi, ya no, esta la tengo aquí, ya no la uso. ¿Para qué puta voy a seguir teniéndolo aquí? Solo lo saqué y de mi colección y nuevamente la voy a botar porque fue un regalo de una amiga de mi mamá y lo utilicé hasta ya no pueden más. Pero ya no es mi gusto, es muy tipo como cobre, 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 que sabe de decir cobre y dije cobre y lo mezclé en dos. Es muy como cobre el color y no sé, no me fascina mucho. Es muy finiquí y hay que estar haciéndolo funcionar y no estoy muy cansada para hacerla bien a funcionar. Esto lo vamos a sacar de mi colección. Otra cosa que voy a depurar de mi colección es este, era crema o era como, ¿qué puta era esto? Esto era un, como un serum para poner debajo de los ojos, en las ojeras. Digo que ayudaba a disimular, disimular, distinto que no puedo hablar, disimular las ojeras. En mi opinión, yo siento que no hizo nada, pero también yo tengo que reconocer que a mí se me olvidaba poner este producto. Lo conseguí cuando recién empezaba skin care y lo utilicé por un tiempo, pero era esporádicamente eso. Cuando lo busqué, ahorita limpiando mi maquillaje no lo encontré y me di cuenta que ya se había vencido y no confío poner esto en mi rostro. Lo vamos a sacar. Además, esto ya no se puede encontrar en Avon, ya lo descontinuaron. Esta es como una hermanita hermana de Avon, es Solutions, ya no lo venden. O sea, a vez en cuando saco uno de sus productos, pero ya no es permanente el catálogo. O sea, ya para qué voy a seguir teniéndolo aquí. Además, ya ni lo venden. O sea, aunque si quisiera comprarlo, ya no lo puedo comprar. So, it's time to go. Vamos a poner esto acá. Ya estamos llegando al final. Y el siguiente producto que he decidido depurar de mi colección del maquillaje es este delineador en líquido de la marca Kiss Beauty. Este es el 3D Super Black Eyeliner. Dice que era waterproof. Miren, usé este producto, no les puedo decir, unos tres, cuatro veces. Y, oh my god, fue uno de los peores delineadores que he comprado. Me costó, como pueden ver, como 40 lempiras. Y horrible. No se lo recomiendo a nadie. Es el, la barrita que tiene es muy dura. No tiene nada de flexibilidad. Y el producto no fue totalmente negro. Tenías que construirlo. Y no era contra agua. Literalmente lo utilicé. Y se me regó un día, así, haciendo nada, se me regó. Y dice que era contra agua. Y yo como, ¿dónde está el contra agua ahí, amigo? So, realmente me arrepiento de comprar este producto. Literalmente está lleno. Si usted lo pudiera empezar, está lleno. Lo usé, tal vez, una manotada de veces. Y ya, ya, ya se secó. Ya no sacan nada de producto. Y literalmente todavía lo siento pesado. Creo que por dentro se secó o algo así. So, eso es súper decepcionante. So, ay. Esto, a veces los delineadores encontrar buenos económicos en los supermercados son difíciles. Yo lo compré para probarlo, pero me decepcioné totalmente de este producto. So, a gas to go. Bueno, ya está acá. Y el último producto que decidí de depurar de mi colección es otro delineador. Que es el delineador de Apple. Esto fue uno de mis primeros delineadores. Y realmente lo dio. Lo dio con mi vida entera. Y lo tuve ahí en mi colección. Solo por nostalgia. Pero, ¿para qué voy a tener un producto de mi colección que no voy a utilizar? Además, esto está súper viejo. Lo tengo por años ya. Y además, la fórmula es horrible. Es muy como plástico. Esa textura como de plástico. Vieras que feo. Y, o sea, es brilloso. No es mate. Es un horrible producto. Yo lo compré porque estaba muy fan de las máscaras de pestañas de Apple. Yo dije, no, el delineador. Tiene que ser increíble, pero el delineador es una mía. No lo compren, por favor. Es económico, pero es muy económico. Esto no vale la pena. Esto realmente ya no lo uso. Está ahí solo agarrado de atención. Tengo que sacarlo ya de mi colección. Además, no me confío poner esto en los ojos. Y odio la forma. So, it's got to go. Bueno, mirequitos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Esto ha sido todos los productos que yo he depurado de esta colección, ¿verdad? No me arrepiento de ninguno de estos productos que se van todos. No fueron ni memorables. Ni tampoco algo que me hagan decir, wow, yo necesito esto más en mi vida. Lo tengo que comprar. Todos eran como mayormente regalos. Otros eran, esto fue un regalo. Esto fue un regalo. Esto lo compré. Esto lo compré. Regalo. Lo compré. Regalo. Lo compré. Lo regalo también. La mayoría fue un regalo. Muy pocas cosas compré aquí. Y ya estoy. Muy pronto voy a cocir nuevo maquillaje. Eso es tiempo de sacar alguna de estas cosas y hacer espacio para cosas nuevas. Espero que les haya gustado este video, ¿verdad? Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale like. Pero gracias por ver este video. Espero que ustedes y sus familias estén bien en estos tiempos. Difíciles. Recuerda que quedamos hoy en el 2020 juntos. Les mando muchos besitos. Muchos abrazos de mi parte. Y espero que tengan un increíble fin de semana. Bye. ¡Bye!